¡Gracias por ver el video! Gabriel Morales, su compañera de cuadra, Pirita, con Rubén Escalona, del Entry de la cuadra San Jorge, número 2, Notchley, Miguel Ángel Rodríguez, con el 2A, Noble Mountain, Javier Matías Barajas, de la cuadra, Uncle Le Pep, número 3, Discreet Analyze, Luis Fernando Villanueva, de la cuadra JA, número 4, Grijalva, conduce Gaudencio de Jesús, de la cuadra San Isidro, con el número 5, Imaginaria, José Ortega, de la cuadra Tehuantepec, número 6, Super Ivón, Luis Ángel Hernández, de la cuadra Las Vegas, número 7, Ale Honor, Alejandro Gómez López, de la cuadra I, Borques, número 8, Pascualita, Francisco Guerrero, del rancho La Soledad de Álvarez, número 9, Maywich Azkifar, Daniel Santiago, y con el número 10, del rancho Cuquillo, Prismática, conduce José Luis Campos, son las 10 contendientes, en la puerta exterior, que corresponde al 2A, Están adentro, todos listos, arranca el clásico Primavera, por fuera, se mueve Noble Mountain, seguida muy de cerca, por Prismática, ahí lo persigue con su número 5, Imaginaria, en la cuarta posición, que se pelean Ocean Mist, y Ale Honor, nutrido contingente, compacto el grupo, en las primeras posiciones, 23 de dos quintos, en los primeros 400, Prismática, de Rancho Cuquillo, con José Luis Campos, se mantiene en la punta, peleando con todo, con Noble Mountain, de la San Jorge, con la monta de Javier Matías Barajas, atención, que por fuera ya se mueve, a Leonor, con Alejandro Gómez López, de Las Vegas, 47, un quinto, en la media milla, ahí está la pelea, por la punta, cuerpo a cuerpo, cabeza con cabeza, en una pelea, de poder a poder, ahí viene Noble Mountain, con la monta de Javier Matías Barajas, que empieza a tomar ventajas, sobre Prismática, 1-13, tres quintos, en los tres cuartos, es Noble Mountain, de la San Jorge, que se lleva el clásico primavera, fin de la historia, Tenemos llegada, 2, primer lugar, empate a segundo, entre 8 y 10, 2 y 7, llegada 2A, 8 y 10, 2 y 7, la carrera es oficial, ya se encuentra, en el círculo de ganadores, Noble Mountain, número 2A, del entry de la cuadra San Jorge, potranca colorada, de 4 años, criada en México, por Luis Bravo Tornel, pertenece a la cuadra San Jorge, entrena, Emanuel Rivera Valdés, la monta ganadora, de Javier Matías Barajas, muchas felicidades, a la cuadra San Jorge, que se lleva, la cuarta edición, del clásico primavera, muchas felicidades, la foto, del recuerdo, de esta contundente, victoria, de Noble Mountain, bajo la conducción, de Javier Matías Barajas, en blanco y rojo, de la cuadra San Jorge, felicidades, a todo el equipo, de la cuadra San Jorge, y por supuesto, a Javier Matías Barajas, ahí el reconocimiento, más importante, que es el de la familia, y los seres queridos, felicidades Javier, felicidades Javier, de la familia, y por supuesto, a seis veces. Gracias. 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 Gracias.